¡Ahí va! ¡Siete! ¡Vamos, que falta última vuelta! ¡Ah! ¡Oye, cambia! ¡Vamos! ¡Una cancha de estima! ¡Ahí va! ¡Suave el trote, suave! ¡Sí! ¡Ya estabas! ¡Ya estabas en el piso! Valdano, no hiciste nada hoy y ya te fuiste a duchar. Después querés el titular. ¡Tienes las patas de las piernas! ¡No es que no te vayas! ¡Ahí! ¡Ahí es lo que no te vayas! ¡Pud! ¡Ahí! ¡Siete! ¡Ay, cambia! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar!